¿Tú aquí no es que no enseñas la cara? O sea, sí se sabe, pero no tenía cámara para usarla ahorita. Pero es muy raro todo cámara y luego el dibujito ahí. Es que me pidieron una foto y luego pusieron el dibujito. Dadme un segundo porque Realización me está manipulando el PC un momento, ¿vale? ¿Cómo es que escuchamos voces y la gente no escucha quién nos habla? Muy producido. ¿Tienes guantes también de conductor? Se siente feloz. Oye, ¿por qué paséis más rápidos? Ahí está. ¡Ey! ¡Qué falta de respeto! Ok, ok, sigo, sigo. ¿Quién me acaba de empujar de esa manera? La manejabilidad de este carro es increíble. Quiero alcanzar a Gemita. Tengo la sensación que Luzio me va a adelantar en la última curva. ¡Oye! ¡Un respeto! Va a ser algo totalmente... Ya acaba la carrera, tengo que hacer algo para adelantar. Uy, eso fue casualidad, ¿eh? No, me salí. ¿Qué quiere decir que te llevan a la vuelta? ¡Oh! ¡Brugemita! No voy a acabar. Se va en la tierra igual. Es que vamos igual, no hay ni rebufo. Vamos a la misma velocidad, imposible de pillarte, tío. No, 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 no